Mi nombre es la muñeca Anne y vamos a contar el cuentacuentos del ratón y el león. Un león terminaba de un largo día de casa y se echó a descansar debajo de un gran árbol. Cuando se estaba quedando dormido, muy dormido, unos ratones decidieron salir de su madriguera y colocarse a jugar donde estaba durmiendo el león. El más travieso tuvo la idea, la muy mala idea, la terrible idea de esconderse entre la melena de león. Con tan mala suerte que los despertó, el león, muy, 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 muy enojado por ver su cita interrumpida, atrapó al ratón entre sus jarras y dijo ¿Cómo te atreves, estúpido ratón? Insignificante animal. Voy a coberte para que aprendáis la lección. El ratón tenía tanto miedo que no podía ni moverse y dijo temblando de miedo ¡No me mates! Estoy... es que si me dejas ir, estaré muy agradecido. Además, puede que algún día te pueda salvar. El león se colocó a reír. ¡Ja, ja, ja! ¡No voy a reír! Como alguien tan diminuto como tú, va a ser algo como yo. Pero el ratón sigue insistiendo una y otra vez, hasta que el león, como olvidó por su tamaño y su garantía, lo dejó marchar. Después de unos días, en el bosque, cuando el ratón paseaba, oyó un terrible rugido que hacía mover a las hojas de los árboles. El ratón corrió hacia el rugido y encontró al león que había sido atrapado en una red de cazadores. El ratón, para pagar su deuda, dijo, no te preocupes, yo te salvaré. Y el ratón preguntó muy, muy confundido. ¿Cómo alguien tan pequeño como tú puede hacer un esfuerzo tan grande? Entonces, el ratón empezó a arrojar la cuerda y la rompió. Así que el león ese día se salvó. Y el ratón dijo después, tú te burlabas de mí, pensando que yo no podría hacer nada por ti. Ahora, como cumplido, quiero que sepas que los ratones pequeños somos muy agradecidos. Así que, a la próxima no seas tan presumido. Moraleja, ningún acto de bondad, quiera sin recompensa.